ah todo lo que quiera si lleva a su casa un cable que no va a ser bien unas plumas mire se raya mire si sirve si se lo garantizo de cien pesos trescientos pesos o sea si no mire este cable se lo conecta ahí se lo conecta donde le quepa o un lápiz para que se arraye se haga de dibujos o no se un plumón para que se desarrayara una memoria ya que si no tiene memoria aquí se lo conecta y usted se le aseguro que ya no se le va a olvidar nada porque como usted yo creo pérdida de memoria corto plazo ahí está ya todo lo que tengo unos audífonos y usted hago lo que quiera lo que quiera si quiere si quiere una cartera también tengo todo lo que quiera ahí toda su garantía usted dígame que quiere estos artículos se los vendo estos también se los vendo también todo esto se los vendo y el vendo este también este si no si o no si o no 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 no